bienvenidos mi gente de entrega más de mi canal de youtube el 2 calle tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se olvide a su comentario ha ido a la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuotas esquinas en el día artistas más el cual lamentablemente ya no están con la pegada que tenían en sus inicios comenzando con rocher de rochera de acaba de saltar un tema bendiciones para roch y felicidades rompiendo el tema cuenta con 100.000 reproducciones ahora mismo tiene dos horas de salida el tema y fiesta y calle se llama el tema suena diferente súper súper diferente no está monótono a lo que está ahora mismo que edique los aplausos que el dembow seco no eso es producido por imperio que lo felicito porque está innovando y navegando en otras aguas ya que el productor de cabecera de rocher de todo el mundo lo sabe que es leo rd tontón 80 también produjo este tema que está durísimo fiesta y calle entonces rocher de todo el mundo sabe que no tiene una pegada como la tenía cuando el coba todo el mundo sabe pero sigue pegado sigue vigente pero no tiene la misma que el coba pero sigue pegado el yala que es lo que muchas personas me han escrito muchas personas me dicen qué pasó con el yala qué pasó con ese muchacho que se fue al paso y lentamente ya nadie se acuerda de él bueno lo primero es que el yala lamentablemente no se quiso llevar de consejos de los mismos productores que yo veía que le daban consejos ya la cambia la pita ya la y no va no él quiso seguir con el hermano de él que él es el mismo que le produce el mismo hermano de sangre es quien le produce y también le produce la greña en el cual les le decían ya la tú te escucha igual en todos los ritmos porque porque siempre en todas las canciones del yala el mismo ritmo 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 tú nada más va a escuchar letras diferentes en todas las canciones ya la tuve escucha muchas letras diferentes pero la misma pista entonces la gente anda en el saoco está bien se te acepta dos o tres canciones pero bárbaro tú que tenga diez canciones tú en tu canal de youtube y ocho tengan el mismo el mismo ritmo la misma pista no eso no está y por eso el yala lamentablemente no es que está desaparecido pero ya no tiene la misma pegada porque la gente el público se cansó el público se cansa cuando ya tú está monótono y lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo bárbaro a él le comentaban en todos los comentarios la última canción que lanzó se la voy a buscar ahora mismo el yala esto en vivo déjeme buscar solo el yala el yala te cuenta con mb 300 mil 353 mil 13 visitas en ocho días bárbaro yo lo voy a decir la verdad para la capacidad del yala el cual cuando él ya la comenzó que la primera canción que se pegó full del yala del solo fue y no eran donas más y no eran donas más que cuenta con 5.2 millones mi sejo tan soldado cuenta con 8.9 millones mi área cuenta con 8 millones y las otras sí entonces vienen en decadencia el yala lo visionario tiene 1.4 lo con el pico así tiene un millón y entonces lamentablemente el yala no tiene la misma pegada ni el mismo arrastre porque porque son pegadas efímeras momentáneas lo mismo que pasó con harak aquí que ni mucho dinero se buscó porque fue en cuarentena y no hizo fiesta si hizo dos o tres paris fue el clandestino que la policía no sabía ni nada de eso tiene no se podía subir flyer ni nada por eso él hizo unos cuantos paris harak a kiko pero también hablarle de ángel dior mucha gente me crucificarán por esto que voy a decir porque es en la realidad el yala y ángel dior van por el mismo camino lamentablemente yo espero que el que tenga agarrado a ángel dior el manager que tengo que lo esté manejando que lo pongo a grabar con artistas que sonó por el respeto no 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 por el sonido porque ella él grabó con la materialista y qué pasó nada el tema no cuenta ni con un millón de view lamentablemente está bien la materialista tiene su respeto es bien escuela o que eso hay que respetarlo pero a mí habla me da ahora mismo de que estamos en una guerra de view y de sonido esa canción que soltó con la materialista ángel dior no es lo mismo no es lo mismo que ella pasa por el bloque un piripiro pi no lo mismo entonces esperemos que ángel dior y se pegue siga 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 pegado porque está pegado pero que conecte de nuevo con un piripiro pi ayo durísimo porque ángel dior es duro hay que dárselo el chamaquito mucha gente lo han catalogado como que le copió la voz a los piquilados se parecen pero no son iguales se parecen en realidad pero no son iguales porque que uno tiene más que otro y otro tiene menos que otro en realidad los piquilados fue una epidemia igual que el ya la que pasó rápido lamentablemente yo no sé qué es lo que pasa que esto artista ahora últimamente no están durando ni cuatro y cinco meses en la paleta urbana ellos se pegan pero cuando ya se olvidan de ellos siguen siguen en la paleta pero no están pegados porque él ya la te cogía 300 mil views pero esos 300 mil views te lo cogía él en horas en horas y ahora tiene 300 mil views en ocho días bárbaro bárbaro no sé como 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 resolver eso en verdad pero esperemos que el día la siga pegado y ángel dior en verdad por eso carajito tienen un techo que mantener lo mismo que pasó con el cherry y con haraca kiko que se desaparecieron tan en el género pasando el ridículo lamentablemente ahí yo vi a haraca kiko de que que el si el que da más noticias y que haraca noticias yo no entiendo en realidad y ahí vio el cherry que el pobre muchacho lo que está dando pena porque el cherry de antes era todo el mundo con él eso para que usted tiene todo el mundo te cae encima pero cuando tú no tiene nadie tuvo nadie lamentablemente ese muchacho del mundo lo buscaba del mundo lo quería al ser que para aquí para allá que amor y para que el cherry esto que el cherry lo otro hasta el mismo foco todos los días lo buscaba lo mencionaba porque tenía la pampara prendía pero ya que se le fuera pampara lamentablemente no lo busca nadie absolutamente nadie así que si usted está joseando y corona no busque el que no lo buscó porque el que no lo buscó no lo buscó fue porque usted no tenía ni uno pero el que lo buscó usted estando en olla o estando de granado ese va a coronar con usted y va a comer también tiene ponerme gente y ustedes saben hasta que llegó este contenido por eso suscribas activa la campanita y que no se te olvide dejar tu comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete